¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Vais a flipar con esta noticia! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble, amigos! Lo de Microsoft es brutal, en serio. No hay mejor compañía que Microsoft. Atentos, amigos, a la noticia. Los mods son algo que para los usuarios de PC es bastante común. Son muchos los juegos que sustentan en una comunidad que aportan contenidos variopintos para enriquecer la experiencia del juego. Los mods comenzaron a llegar a las consolas en la actual generación, donde Bethesda es la principal valedora de esta iniciativa, junto a juegos como Farming Simulator. Pero ahora hay una nueva plataforma disponible para los usuarios de PC y Xbox One gracias a la unión de Paradox Interactive y Microsoft. Esta plataforma se llama Paradox Mods y ha sido presentada de forma oficial. Paradox Interactive ha presentado a través de las redes sociales Paradox Mods, que se considera la primera plataforma de modding abierto que permite la distribución de mods de juegos creados por los usuarios en diferentes plataformas. Para empezar, el juego Surbing Mars ha sido el que ha presentado los primeros contenidos. Desde la compañía esperan que a lo largo de este año vayan sumándose nuevos juegos a la plataforma. Y es que, atentos amigos, porque esto es increíble. Sin lugar a dudas, es una gran noticia. Más por saber que esta plataforma tiene el apoyo de otras empresas de gran importancia de este ámbito del modding como GOG e incluye contenidos de comunidades de modders tan reconocidas como Silva. Es que es increíble, amigos. Es increíble. La verdad es que, sinceramente, una de las cosas que envidio y envidiaba del PC y de los usuarios de PC es el tema de los mods. Y es que, por ejemplo, juegos como GTA V, ¿vale? O sea, es increíble, amigos. O sea, si lo tienes en PC, o sea, el juego se puede hacer eterno. Y es que, con la gran cantidad de mods que tienen, ¿vale? Pues es que es increíble, en serio. Es increíble. Prácticamente, puedes hacer que sea otro juego, en serio. Porque, o sea, es que los mods te dan una posibilidad enorme y variante, ¿vale? al juego y hace que en sí el juego dure muchísimo más que lo que realmente ofrecen las compañías cuando sacan el videojuego a la venta. Y gracias a los mods que encima son totalmente gratuitos para la comunidad, pues lo que hace es que el juego pues te dure muchísimo más y te entretengas y que realmente hagas cosas que realmente en un principio no podías hacer con ese videojuego. Y es que, por ejemplo, yo he visto mods del GTA V, vamos, que es alucinante, en serio, es alucinante. Entonces, claro, que esta posibilidad ahora también lo tengamos los usuarios de Xbox One gracias a Microsoft, amigos, esto es alucinante, esto es alucinante. Mientras tanto, ¿qué pasa con los fanboys de Sony? Pues que Sony no les deja, en serio, Sony no les deja hacer estas cosas. ¿Por qué? Y esperaros, porque si algún día Sony dejase poner mods para los usuarios y los fanboys de Sony con la PS4, seguramente sería cobrándoles, como los juegos de remasterizaciones. En cambio, Microsoft, totalmente gratis, amigos, para los usuarios, totalmente gratis. Así se hacen las cosas, amigos, así se hacen las cosas, así se cuidan a los usuarios. Y estoy totalmente convencido que en la siguiente Next Gen, muchos usuarios que tienen ahora la PS4 se van a cambiar a Microsoft y es que es normal, en serio, porque Microsoft sí hace bien las cosas y sacan, sacan servicios y cosas nuevas para los usuarios, como por ejemplo esta nueva opción que es increíble, amigos, que es increíble. Gracias, Microsoft, por pensar en los usuarios y sinceramente es, pues que es, me alegro un montón de haber creado un canal que defienda a Microsoft y a Xbox porque, cojones, es que es la verdad, en serio, Microsoft es la mejor compañía de los videojuegos. Y bueno, amigos, hasta aquí la gran noticia, reventad el botón de like para que se entren ahora los fanboys de Sony que nosotros vamos a tener mods y ellos no. Compartir el vídeo y como dirían los fanboys de Sony al Tete, venga todos juntos, Tete, Tete, eres un hater, hater, Tete, Tete, eres un puto hater, adiós.